Oración nocturna, di esta oración antes de acostarte para agradecer a Dios por el día y descansar en paz y confianza. Padre Celestial, agradecemos por este día que se acaba y por las bendiciones que nos has dado. Pedimos perdón por cualquier error cometido durante el día y por cualquier cosa que haya podido lastimarte. Por favor, envuelve a cada persona en tu amor y protección durante la noche. Que descanso en paz y armonía. Protege a aquellos que están pasando por dificultades y brinda consuelo a aquellos que están sufriendo. Bendice a todos los que nos rodean, a nuestros seres queridos y a todas las personas del mundo. Llévanos a un lugar de paz y armonía en este momento y durante toda la noche. Confiamos en tu presencia constante en nuestras vidas y en tu amor incondicional. Te agradecemos por estar siempre con nosotros, por escuchar nuestras oraciones y por responder a ellas de la manera que mejor conoces. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Guíanos en tus caminos, oh Señor, y muéstranos tu luz en medio de la oscuridad. Ayúdanos a descansar en tu paz y a encontrar consuelo en tus brazos. Danos la fortaleza y la sabiduría necesarias para enfrentar los desafíos del mañana. Bendice a aquellos que nos han ayudado hoy y a aquellos que han necesitado de nuestra ayuda. Que tu amor los cubra y les brinde consuelo durante la noche. Te pedimos por aquellos que están luchando contra enfermedades y dificultades, por aquellos que están lejos de sus seres queridos y por aquellos que están buscando consuelo. Que tu luz brille en sus vidas y les muestre el camino hacia la paz. Te agradecemos por tu gracia y tu amor incondicional. Te pedimos que continúes guiándonos en tu luz y protegiéndonos de todo mal. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Padre Celestial, te pedimos por aquellos que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Por aquellos que están sufriendo y necesitan tu consuelo y tu amor. Por aquellos que están luchando contra la soledad y la tristeza. Que tu presencia les brinde paz y esperanza en medio de la oscuridad. Que sientan tu amor cálido y reconfortante rodeándolos y brindándoles fuerza. Te pedimos por aquellos que están en el servicio a otros, incluyendo a los médicos, enfermeros, bomberos y policías, que trabajan incansablemente para proteger y servir a los demás. Que tu bendición les acompañe y les brinde la fuerza y el coraje que necesitan para continuar haciendo una diferencia positiva en el mundo. Te agradecemos por ser nuestro protector y nuestro consolador. Por ser nuestro refugio en momentos de necesidad. Por ser nuestra roca firme en medio de las tormentas de la vida. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Padre Celestial, te pedimos por aquellos que están luchando contra el miedo y la incertidumbre. Por aquellos que están buscando tu guía y tu dirección en medio de la oscuridad. Por aquellos que están buscando la paz en medio de la tempestad. Ayúdales a encontrar tu luz en medio de la oscuridad, a escuchar tu voz en medio del ruido, a sentir tu amor en medio del dolor. Danos la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para seguir adelante, incluso cuando el camino es incierto. Te pedimos por aquellos que están luchando contra la tentación y la adversidad. Por aquellos que están buscando mantenerse en la luz y en la verdad. Por aquellos que están buscando seguir a Jesús, aun en medio de las pruebas y las tribulaciones. Que tu amor los envuelva y les brinde consuelo en este momento. Que sientan tu presencia cercana y reconfortante. Que encuentren tu paz en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Padre Celestial, te pedimos por aquellos que están luchando contra la tristeza y la soledad. Por aquellos que están buscando el consuelo y la paz en medio de la oscuridad. Por aquellos que están buscando la luz en medio de la sombra. Ayúdales a encontrar tu amor y tu presencia en medio de la tristeza y la soledad. Danos la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para mantenernos enfocados en tu amor y en tu gracia, aun en los momentos más difíciles. Te pedimos por aquellos que están luchando contra el dolor y la adversidad. Por aquellos que están buscando tu amor y tu consuelo en medio del sufrimiento. Por aquellos que están buscando la esperanza y la paz en medio de la oscuridad. Que tu amor les brinde consuelo y esperanza en este momento. Que sientan tu presencia cercana y reconfortante. Que encuentren tu paz en medio de la tormenta. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Padre Celestial, te agradecemos por cuidarnos y protegernos durante todo el día. Gracias por tu amor incondicional y por tu gracia abundante. Gracias por estar siempre con nosotros, incluso en los momentos más oscuros y difíciles. Te pedimos por la protección durante la noche y por un sueño reparador. Que nuestra mente descanse y nuestro cuerpo se recupere. Que tus ángeles nos cuiden y nos protejan mientras descansamos. Te pedimos por aquellos que están luchando contra la soledad y la tristeza en esta noche. Por aquellos que están buscando la paz y el consuelo en medio de la oscuridad. Por aquellos que están buscando la luz en medio de la sombra. Ayúdales a encontrar tu amor y tu presencia en medio de la tristeza y la soledad. Danos la sabiduría y la fortaleza que necesitamos para mantenernos enfocados en tu amor y en tu gracia, aun en los momentos más difíciles. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Que tengas una noche tranquila y descansada. Comparta este video en redes sociales, Facebook, Twitter, Whatsapp. Gracias por mirarlo, no se olvide suscribirte, darme un me gusta y compartir si te gustó esta oración poderosa. Que tengas una buena noche, que Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.